Comenzamos con la primera de las informaciones, lo anticipábamos en los títulos, tenemos que hablar de inseguridad, pero inseguridad podemos decir al extremo, porque es un robo al futuro, es un robo a todos los niños, a la formación, una determinación extrema que han tomado en un establecimiento escolar en Presidencia Roque Sáenz Peña y es por ello que establecemos contacto ya mismo con nuestra compañera periodista de Canal 9, Daniela Stoyanov. Muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9. Buenas tardes, Joana, buenas tardes, José, ¿cómo se encuentran en la jornada de hoy? Muy bien, nosotros por aquí, Daniela, y dando cuenta de esta situación ya que realmente entristece, porque hablamos de un robo y que los afectados son los niños, es toda una comunidad educativa. Contanos un poquito acerca de lo que ha sucedido en este establecimiento, Daniela. Asimismo, como lo comentaba Joana, es una lamentable situación y más lamentable aún, no solamente por el contexto, sino que es algo repetitivo, por lo menos aquí en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que generalmente esto se da durante las vacaciones, pero en estos momentos se está dando antes de que termine el ciclo lectivo. Esta escuela en particular, en lo que va del año, ha sufrido más de 5 robos. Estamos hablando de la escuela Luz y Fuerza, que se encuentra en el barrio Hipólito Yrigoyen de la Ciudad, un barrio ubicado al noroeste más o menos de nuestra localidad. Y en esta última semana sufrieron dos robos consecutivos. En una misma semana, dos veces. Exactamente, así mismo. Reponen las cosas que se roban y a esa misma noche o a los dos días vuelven a robar. Lamentablemente, según lo que nos comentaban padres y docentes fuera de cámara, es gente que es del barrio, que eso es lo más lamentable. Hay gente que es del barrio, hay pequeños y pequeñas de muy bajos recursos que concurren a la escuela, donde como todos sabemos que es una triste realidad, muchos niños y niñas concurren a los establecimientos para poder comer, que eso es algo lamentable. Y se vieron en la necesidad de llegar a esta situación, como bien lo adelantabas, de suspender las clases contra cualquier tipo de queja que pueda llegar a haber desde el Ministerio, desde Regional Educativa, decidieron suspender las clases. Ahora, Daniela, el tema de la suspensión es por los robos, pero además particularmente porque no se puede ir a una institución educativa que ya no cuenta, por ejemplo, con algo básico, que son los sanitarios. Y veíamos estas imágenes. Mientras estás hablando, nosotros estamos compartiendo algunas imágenes y vemos cómo han quedado los baños, ya sin inodoros. Exactamente, Joana. Esa es otra cosa que nos comentaba Graciela Aguilar, que es la directora de esta institución. Se llegó a una situación ya insalubre, porque los chicos estaban desayunando, toman su té con leche, su cocido. Obviamente después tienen ganas de ir al baño, algo completamente natural. Y no pueden, y son chicos y no van a entender que no pueden ir al baño y terminan haciendo afuera del baño o en otro lugar donde nadie los vea. Y no, ya es completamente insostenible. Sí, ahí veíamos las imágenes, tremendo, porque no es solamente el hecho de que se robaron el sanitario en sí, sino los daños colaterales, digo, porque terminan vandalizando estos espacios y se trata de reponer y de reparar también todo lo que van rompiendo a su paso. Exactamente, eso también es lo que nos comentaba la directora. Si bien pueden reponer, digamos que rápido, ya sea por ayuda de la comunidad, por ayuda de los docentes, sabemos los docentes que siempre ponen plata de su bolsillo para poder que los chicos estén un poco mejor, al otro día se lo vuelven a robar. Se han robado inodoros, se han robado ventiladores, con lo importante que es, con estos calores que sufrimos en el Chaco, tener ventiladores para estos pequeños, tampoco hay ventiladores. Los inodoros de los docentes también desaparecieron, se han llevado computadoras, la escuela no cuenta con computadoras. Esta escuela también trabaja con todo lo que es huertas, se robaron todas las herramientas para la huerta. Ahora, Daniela, de consulto, ¿qué seguridad? Evidentemente, portero o algún sereno no hay, pero ¿hay algún perímetro, cámaras, algo cuenta el establecimiento para tratar de, de alguna manera, tratar de evitar que esto siga sucediendo? No, lamentablemente no, y ese es el pedido desesperado que están haciendo tanto padres como directivos y docentes, que por eso llegan a esta instancia de cortar las clases, porque no tienen sereno, piden dos serenos al menos, algo que es fundamental, dos serenos. Y por lo menos una cámara, uno de los padres con los que hablábamos, que va a salir también ahora en la nota porque tenemos la voz oficial, por supuesto, reclama, en la ciudad hay tantas cámaras, no cuesta nada poner una cámara, eso ya es un reclamo para el municipio, no cuesta nada poner una cámara frente a una escuela que saben que es una escuela problemática, problemática en el sentido que vive siendo víctima de diferentes hechos delictivos. Daniela, por último, ¿se sabe hasta cuándo están suspendidas las clases o es hasta que llegue la respuesta y la solución y en principio los sanitarios también? Te explico un poco antes de terminar cómo es la metodología que están utilizando en estas escuelas, porque obviamente no dejan desamparados a los niños y a las niñas, tengamos en cuenta que es muy importante no dejarlos fuera del sistema, cortar con las clases sería eso, dejarlos fuera del sistema. ¿Cómo se están manejando ellos? ¿Los chicos van con sus padres, a los que pueden ir con sus padres, porque no todos los niños pueden ocurrir con sus padres, van hasta la escuela, tienen un ratito de clases, son unos minutos donde la docente o el docente les da las actividades, les explica las actividades y luego vuelven a su casa. El día de mañana se va a llevar acá a una reunión con Regional, allí mismo en esa escuela, para ver si pueden llegar a tener una solución a esta problemática. Porque no solamente están pidiendo, por favor, obviamente lo básico que son los baños y una bomba, porque también se han robado bombas y por lo cual dejan sin agua al establecimiento, sino que la seguridad. Sobre todo lo material lo pueden reponer, que es el mensaje más importante de esta cuestión y de lo que habla esta directora y estos padres. Se puede reponer, lo material se puede reponer con ayuda de la comunidad, con ayuda del ministerio, con ayuda de quien sea. Lo que piden es, por favor, seguridad, que es lo que no hay en esta escuela. Bien, perfecto Daniela, te agradecemos muchísimo este contacto. Nosotros estamos desde producción también tratando de contactarnos y esperar respuestas, esperar una solución para la escuela 354 de Presidencia Roque Sáenz Peña, la escuela Luz y Fuerza. Pero vamos a compartir el material justamente que nos enviaste desde la escuela y vamos a escuchar a la directora, Graciela Aguilar.